Una persecución entre elementos de la ciclopolicía del municipio de Zapopan y un sujeto tuvo lugar sobre las calles Misión San Lorenzo y Economos en la colonia rinconada del parque, esto después de que un vehículo sedán le cerrara el paso durante su recorrido de vigilancia. Del auto bajó un hombre pidiendo auxilio, manifestando que lo venían asaltando. Segundos después descendió un hombre que viajaba a bordo del auto de plataforma como pasajero y fue entonces que comenzó a disparar en contra de los elementos, por lo que uniformados repelieron la agresión. El agresor en su intento de huir ingresó al Coto Guadalupe Inn, donde finalmente fue capturado y le aseguraron el arma. El elemento presentaba tres impactos de bala y el detenido uno en pierna, por lo que fue trasladado hasta la Cruz Verde Las Águilas para recibir atención. El vehículo se baja y disparándole a los compañeros, impacta en tres ocasiones a uno de los compañeros, tiene un impacto de entrada y salida en el cuello, tiene otro en muslo, se encuentra alojado ahí todavía, y uno más en Tibi Peroné, que también entra y salida. El compañero se encuentra ahorita recibiendo atención médica y tenemos un detenido por allá en el lugar de los hechos, ahí están los compañeros, y al parecer también recibió un impacto de arma de fuego, está siendo atendido por los servicios médicos, lo que tenemos al momento. Reportó Javier Sandoval ¡Gracias! 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 ¡Gracias!